¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diel Prieto y estamos en una nueva noticia Y es que el notición que os dije hace unos días de que Xbox Game Pass para PC llegaría para PC en todo su esplendor Tanto juegos rentocompatibles como juegos de todo el catálogo, no solo los juegos que son Xbox Play Anywhere La noticia y el bombazo está en que llegaría todo el catálogo de Xbox Game Pass a PC Pues se confirmará en el XO18 Y es que atentos todos, Xbox Game Pass para PC se anunciaría en el evento de Ciudad de México Y no solo eso, porque un nuevo juego de Microsoft Studios estaría también en el evento de noviembre en Ciudad de México Según apunta Jeff Corden, editor jefe de Windows Central en Twitter Tal vez juegos de Microsoft lleguen a otras plataformas El XO18 que se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en México Es el evento más esperado de aquí al final de año Ayer supimos que además de los juegos ya anunciados para Xbox Game Pass de este mes Tendremos nuevos juegos en el evento Por otro lado, los rumores no han dejado de circular desde que el XO18 se anunciase Muchos apuntan a que el nuevo Batman de Rocksteady llegaría como invitado de honor Y quizás sea ese el nuevo juego de Xbox One del que se está hablando Según Jeff Corden Habrá un nuevo juego anunciado por Microsoft Studios en el evento Y un nuevo juego y tal vez viejos juegos anunciados para nuevas plataformas Lo cierto es que son muchas las expectativas y esa frase me retumba en la cabeza Viejos juegos anunciados para nuevas plataformas Para nuevas plataformas O sea, plataformas que no existen Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? No sé Me rayo un poco esta frase Lo que está claro es que el tuit de Corden apunta a la llegada de Xbox Game Pass a PC Algo que ya se había confirmado días atrás o que se estaba rumoreando Y que cada vez cobra más peso, ¿no? Así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! Y recordad Si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!